...y realizamos la primera reunión en casa de mi madre Corina y yo anuncié que me iba a hacer un posgrado en estudios políticos en España y por eso no integré el primer equipo promotor ese primer equipo promotor de primera justicia en el Zulia quedó bajo la conducción de Tomás Juan Iba junto a todo un grupo de gente que comenzó a mostrar logros especialmente en el área estudiantil y comunitaria cuando regresé de mi estudio de posgrado en julio de 2002 me integré y me concentré en mi ciudad, en Maracaibo allí recibí la coordinación del partido de manos, quizás muchos no conocen su nombre de manos de Jesús Medina es más, yo pregunté y fui sucedido por Jorge Luis González Romer Rubio, Rafael Ramírez y ahora José Bermúdez cada uno con su estilo y cada uno con su aporte al fortalecimiento de lo que hoy es Primero Justicia en Maracaibo Consejo Municipal de Maracaibo Legislando para Nuestra Ciudad